La banda de rock dublinesa U2 ha donado 10 millones de euros para comprar equipos de protección personal y otros suministros médicos que se destinarán a la lucha contra el nuevo coronavirus en Irlanda. Un portavoz oficial confirmó este jueves que el cuarteto compuesto por bono de H. Larry y Adam se ha sumado con su aportación económica a un proyecto conjunto encaminado a recaudar fondos para hacer frente a la crisis del COVID-19, informó Isaac Pérez. ¡Gracias!